Entonces tú eres de la gente que a todo le dice amén en lo oculto. ¿Cuántos aquí quieren ser bendecidos en esta hora? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que Dios le dé un carro? ¡Amén, mi armadora! ¿Cuántos quieren que Dios le dé una casa? ¡Amén! ¡Exacto! ¿Cuántos están en fornicación y se roban los diezmos? ¡Amén! No, no, yo no. Me equivoqué. ¡Como! ¡Como es posible, barón!